¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, en el vídeo de primeras impresiones de hoy os voy a dar sobre el corrector de NYX, el HD Concealer Este corrector la verdad es que lo llevo utilizando ahora unos meses y creo que nunca os lo he mencionado en ningún vídeo así que me apetecía hacer un vídeo solamente para este corrector para que pudierais ver bien la cobertura que tienes de primeras, ¿vale? ese es el principal motivo, porque ahora mismo tengo la cara un pelín muerta entonces, para que veáis bien la cobertura que tiene de primeras y sobre todo lo bien que aguanta al cabo de las horas así que nada, como siempre, un poco de información y luego ya la aplicación en el rostro en relación a la información, ponedas una fórmula ligera va a ayudar a cubrir ojeras oscuras, imperfecciones y manchas en la piel sin parecer pesado ni obvio nuestra fórmula concentrada se aplica como un sueño y obtendrás una cobertura de media alta modulable hay distintos tipos de tonalidades, ¿vale? creo que hay como 3 o 4 de tonos más amarillos que pueden servir bien para corregir ojeras y luego hay dos tonalidades, una en verde y otra en morado, ¿vale? para el tema de dar un poco de iluminación al rostro y también para corregir el tema de los granitos en relación al packaging es un bote de cristal, de plástico completamente, ya me lío y luego viene un aplicador pues como lo rollo gloss bastante cómodo a la hora de poder dejar el producto en la zona de la ojera y luego su precio son 5 dólares bastante bien de precio, muy asequible y vienen 3 gramos dentro de este corrector, ¿de acuerdo? así que yo voy a utilizar el tono CW04 que es el que he encontrado mejor para lo que es el tema de corregir e iluminar a la vez pero os voy a dejar en la caja de información el enlace a NYX, ¿vale? para que podáis ver las distintas tonalidades que hay dentro de este corrector y así en caso de que os interese podáis coger pues el color que más llame la atención, ¿de acuerdo? así que nada, me callo y vamos a probar ya el corrector bueno, como podéis ver tengo aplicado el resto del maquillaje solamente me faltaría la zona del corrector he intentado aplicar no mucha base de maquillaje aquí en esta zona para que podamos ver bien el tipo de cobertura que puedes llegar a obtener y como os he dicho antes mi tono es el CW04 y bueno, vamos a coger un poquito con el aplicador y ahora con mi mini beauty blender voy a empezar a sentarlo bien y extenderlo y ya llevaría como una capa evidentemente se nota muchísima diferencia me gusta mucho esta tonalidad porque es un subtono amarillo pero me gusta porque a la vez de corregir me da un poquito de luminosidad al rostro y me encanta, pero se puede ver bastante la diferencia entre ambos lados del ojo flipante voy a añadir un pelín más en esta zona de aquí, ¿vale? que es mi peor zona de ojera, un poco más oscura voy a volver a difuminar, a extender con la beauty blender y bueno, ya tenía corregida completamente mi zona de la ojera la verdad es que evidentemente se nota muchísimo la diferencia entre ambos lados del ojo me gusta muchísimo porque es un corrector que utilizando la esponja se difumina súper bien pero antes de empezar a utilizar la esponja lo utilizaba directamente con el dedo y también se trabaja muy bien así que es un corrector que es fácil de trabajar tanto si lo queréis difuminar con la mano o utilizar directamente una brocha para poder extenderlo y que quede directamente asentado pero la verdad es que el resultado final me gusta mucho porque queda muy integrado con el maquillaje y queda muy natural a la vez que con un poco de iluminación así que nada, voy a evidentemente corregir este lado del ojo y ahora nos vemos y bueno, ya he aplicado lo que me faltaba de maquillaje que era un poquito de máscara de pestañas inferior y un poco de color y todo y ahora lo que voy a hacer es sellar el lado derecho del rostro, ¿vale? vamos a ver qué tal aguanta con sellado y sin sellado voy a utilizar estos polvos de Hourglass en el tono Incandence Light que son los que siempre suelo utilizar y bueno, de primeras la verdad es que sí me gusta el corrector por el hecho de que la cobertura es muy buena una vez aplicado se difumina súper bien y sobre todo hay parte más importante es que se integra muy bien con tu base de maquillaje así que en ese aspecto de momento no va nada mal el corrector son las 11 y media, nos vemos dentro de un rato y os cuento a ver qué tal va ya las 3 menos 5 llevo el corrector 3 horas y media en total y de momento he de decir que esto está estupendamente la cobertura sigue intacta, sigue todo igual de difuminado no se me ha metido nada en la línea de expresión que me encanta y luego también he de decir es que tiene un acabado de tal manera que se ve todo como suave y sedoso y natural o sea, no sé muy bien hay otros correctores que a lo mejor se ve un poco más evidente que llevas puesto algo y este en cambio se queda de tal manera a la hora de difuminarlo que queda como muy sedoso y muy natural y me encanta de decir así que nada, de momento es todo bastante bien nos vemos ya al final del día y os cuento ya mis opiniones finales ya las 8 de la tarde, llevo el corrector 8 horas y media en total y he de decir que esto está estupendamente o sea, sigue exactamente igual que a primera hora de la mañana con una muy buena cobertura no ha perdido cantidad de producto por ninguna zona sigue exactamente muy bien difuminado por lo que es en conjunto con la base de maquillaje y la verdad es que aguanta las 8 horas perfectamente ahora como siempre, pros y contras en relación al corrector y esta vez he de decir que no tengo ningún contra pero exactamente ni uno o sea, todo lo que tengo son pros lo primero, el precio, 5 dólares alucinante segundo, la cobertura habéis visto que una capa la cobertura ha sido muy buena y luego encima si añades un poco más consigues una alta cobertura así que en ese aspecto me encanta la tercera cosa que me ha gustado, el packaging es un packaging de plástico si se me cae no lo rompo viajes tampoco luego lleva un aplicador que es muy cómodo a la hora de poder dejar el producto en la zona de la ojera y luego me gusta porque una vez que tú sacas el pincel se escurre entonces está bastante bien porque no te quedas todo el corrector por fuera del packaging sino que se queda siempre dentro y sacas el producto necesario para poder utilizar en la zona de la ojera otra de las cosas que me ha encantado es lo bien que se difumina es que se difumina y se queda súper natural en la zona de la ojera y eso me encanta y luego lo bien que se une digamos así a la base de maquillaje la verdad es que queda muy natural a la vez que te ilumina un poco la zona te la corrige pero queda natural entonces en ese aspecto me ha gustado muchísimo lo que es la fórmula en sí del producto otra de las cosas que me ha gustado es que al ser un corrector HD es bueno para fotografía hay muchas veces que a mí me ha pasado algunas fotos en la cara digamos así está estupendamente y de repente el tema de la corrección completamente blanco total así que este en caso de que estéis buscando correctores para fotografía es una muy muy buena opción y ya el último pro que os tengo que mencionar es que me gusta que no se haya metido en las líneas de expresión la verdad es que he aguantado perfectamente las 8 horas tanto utilizando polvos para sellar como sin haber utilizado polvos para sellar entonces me ha gustado muchísimo que no se haya metido porque muchas veces con otros correctores al cabo de las horas tengo que estar con el dedo como dándole toquecitos para que se salga de ahí y se asiente este en cambio parece que cuando se asienta se queda ahí en su sitio y ya no se mueve durante el día no como otros tipos de correctores así que ese sería yo creo que ya mi último pro sobre este producto así que la verdad es que si estáis buscando un corrector con este tipo de cobertura que os aguante durante todo el día que no tengáis que estar preocupando en tener que a lo mejor se os haya movido y cosas así invertir en este porque yo creo que se parece muchísimo a otros correctores que tengo de alta gama y digamos que en calidad son muy similares así que yo lo veo una muy buena opción de corrector y la verdad es que son 5 dólares es que es súper asequible 5 dólares o sea los últimos que estoy comprando son de 28 dólares de correctores y este por 5 dólares hace una función impresionante durante todo el día así que en caso de que estéis buscando correctores tened este en cuenta porque yo creo que que no os va a defraudar seguro que no y nada más espero de verdad que os haya gustado el review utilizando el corrector HD Concealer de NYX en caso de que os haya gustado el vídeo sabéis darle a me gusta y suscribiros al canal y compartir este vídeo en vuestras redes sociales y este también me va a seguir dando un poquito a mí y nada más nos vemos en el próximo vídeo chicos ¡hasta luego!